¿Cómo dice el dicho? 10 años contigo El valiente de palabras Es muy ligero de pez Familia bonita del dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso Y junto a mí, Macarena U ¿Cómo estás Macarena? Muy feliz, muy contenta de regresar, ¿tú qué tal? Ah, también, muy bien, muy contento de tenerte en este capítulo de ¿Cómo dice el dicho? Cuéntanos acerca de tu personaje, mija Pues, mi personaje se llama Paola Es una niña que siempre busca como que todo esté bien para todos, ¿sabes? O sea, que siempre va por el bien de los demás Que siempre quiere la justicia Que no quiere como que haya estas cosas de que nadie es justiciero Quiere mejoras en las computadoras, en los laboratorios Entonces, me gusta mucho este personaje porque muy pocas veces se ve personajes así, ¿no? Que tengan como la chispa de vamos a hacer las cosas y vamos a intentarlo Y pues, obviamente, se va cruzando con baches en el camino Pero al final siempre logra tener como este espíritu Me gusta mucho Por lo que me dices y por lo que entiendo, tu personaje es un auténtico líder Así es, o sea, la verdad es que sí Lucha por todo esto, obviamente de la mano de su amiga Pero cuando empiezan a haber conflictos en el capítulo Pues empieza esta otra parte, ¿no? De querer hacer justicia ahora por los conflictos Y está muy padre, la verdad me gustó mucho Oye, ¿y qué le dirías, por ejemplo, a los chavos Que de repente sienten esta... Esta sensación de ser líderes Pero que a lo mejor tienen un poquito de miedo Y no sé, como que se retraen tantito Pues que es algo, o sea, yo también, ¿no? Cuando leí el capítulo, cuando vi todo Obviamente dije, ay, voy a gritar y voy a hacer estas protestas ¡Oh, my God! Pero, pero obviamente es esto, ¿no? Anímate, haz las cosas Inténtalo, si es por un bien O si es por algo que de verdad Es para luchar con todo lo que está pasando en el mundo Y con todo lo que pasa en el mundo Creo que es necesario que alcemos la voz Por las buenas cosas Y por ser buenas personas nosotros, ¿no? Y siento que es algo muy padre Es un mensaje muy lindo Y que de verdad te ayuda Exactamente Como tú lo dijiste, es un mensaje bien lindo Ojalá que existieran más personas Como tu personaje, Macarena Sí, la verdad que hace falta Y sí, siempre pelear por lo que uno quiere O por lo que uno necesita Y no solo por lo que uno necesita, ¿no? Por lo que el mundo necesita Y para que sea por un... Por algo mejor y por algo bueno Ay, qué bonito, Macarena Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros En Cómo Dice el Dicho Te queremos mucho Gracias a Cómo Dice el Dicho Siempre son mi familia Y también ustedes ahí son mi familia Ay, familia del Dicho Muchas gracias por ver este capítulo Y recuerden que aquí en Cómo Dice el Dicho Cumplimos 10 años gracias a ti